Muy buenas a todos, MadagascarOvers, soy Helldog y esta vez no tengo la webcam porque me ha dado otra vez error, pero bien me está dando fallos, tío, fallos de que no lo reconoce el ordenador, no lo acabo de entender muy bien por qué, pero bueno vamos a intentar ir a la luna esa ¿por qué no? ahí se supone que hay una pieza, no sé cuál ni nada, pero bueno vamos a intentar llegar hasta allá y a ver qué pasa vamos para allá madre mía, como me está costando subir por aquí espero que con la planta se pueda tampoco lo tengo claro, quiero decir, vamos a la luna, es un poco raro, cuanto menos, pero bien se intentará bien, lo he podido pillar y sigo para arriba a ver si llego, vale tenemos un cristalito aquí, ¿por qué no voy a pillarlo? dame eso tengo 15 madre mía, de 150 ¿cómo? no es que lo he ligado sin querer fuera que lo que quería yo era analizarlo vale, parece creo que lo he analizado madre mía, no veo nada me mato me mato yo solo ah, pero pierde energía enseguida, ¿eh? eso no me convence puedo salir de aquí gracias y aquí se caen las hojas se cae todo esto está derrumbándose y tengo que llegar hasta allá tengo que llegar muy lejos tío a ver cómo lo hacen tira eso ya empezamos con tus bailes raros robotín quería ver a ver si puedo aprovechar esa corriente pero yo creo que no lo suyo sería subir con eso pero es que ya he visto que me sale regular aparte está traspasando la pared los cacharros estos y eso no puedo hacerlo me choco y esas cosas de robotines pues de todo sí, altura máxima estamos cada vez más más y más y más altos lógico también si estoy yendo a la luna no sé si esto me potenciará un poquito más la velocidad pero bueno yo lo pruebo yo me quedo aquí a ver si yo qué sé a ver si funciona ¿y qué hay ahí? es nieve ¿cómo va a haber nieve? estamos en estamos ya fuera del planeta, ¿no? mira, pero veréis que no para de subir la altura está guay realmente está muy guay espera o no voy a necesitar una planta, ¿verdad? dime que llegas por favor por favor dime que llegas Haldok por favor dime que vas a llegar dime que así llegas me va a costar vale, menos mal he llegado milagro vale, aquí puedo poner esto y te tiramos más para arriba sí, esto tiene de ser ¿hola? ¿por qué te sueltas? no me dejan ¿verdad? ¿me dejan o no? sí que me dejan había sido por la posición rara tal vez es que tiene pinta de que es una de las rocas estas de las plantas chachis pistachis estas que van creciendo y la cual yo no he usado para subir hasta aquí igual no es buena idea la mía pero bueno yo esta planta como me da la vida la planta esta de la burbujita pues yo intento subir así esto que es un asteroide ¿qué es esto? ¿qué se supone que eres? ¿tienes césped arriba? hombre, tiene una planta entonces digo yo que podré plantar yo también ¿no? ah, sí, mira sí que tiene que es un crack ah, es que hay agua y todo, tío como mola, eh o sea, está muy chulo los paisajes y cositas así están hechos de forma chachi pistachi ¿qué es esto, tío? que es blanco ahí abajo súper raro vale, tira para adelante tira para adelante aquí aunque nos caigamos ya sí que llegamos aunque sea escalando 2500 metracos tío, yo hasta ya no llego, eh no me times aquí tengo que hacer algo aparte que no he hecho por cierto no sé si se nota por cómo estoy subiendo venga, tira ¿cómo te cuesta, robotín? ostras, ¿qué le pasa a esto? no para de caerse robotín chico bueno, vamos a intentarlo así a mano ya está, no pasa nada vamos, que tú puedes arriba, arriba, arriba robotín está raro yo creo que es por la altura está muy raro a lo mejor es por la webcam él también quería verme con webcam 2700 metros tal vamos sube 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 vamos robotín todos estamos contigo no sé cuántas piezas me faltan que me faltaban dos porque la otra no la encuentro sé que hay una en la luna por eso venía hasta aquí que a lo mejor no me sirve de nada por cierto pero bueno y había otra pero no tengo ni idea de dónde está lo he estado mirando en el mapa y no la encuentro así que ya veremos como mola hay polillas gigantes por lo que veo madre mía para subir nada y no puedo subir así uff vamos robotín un poquito más rápido por favor que estamos aquí ya bueno aquí ya ahí arriba es que no ahí va, ahí va que me mato ahí arriba no llego no sé cómo voy a llegar yo hasta allá ¿esto qué es? ah es una planta de estas patateras ahí sí que hay un cristal que me habéis dicho que lo de usar el propulsor con el planeador hay agua de por medio lo más probable es que me mate así que vamos a dejarlo ahí un ratillo en esta planta estelar hay algo raro ten cuidado sí el problema es ¿qué es lo que hay raro? es un desafío los desafíos me dan bastante igual y lo que me interesa saber es lo de la planta esta cómo la hago crecer tira para arriba tira vamos tira madre mía tío el robotíner es un pelín lento por favor ¿cómo hago crecer esta planta estelar? esa es la gran pregunta de Geldon que ahora viene necesito hacerla crecer tío no 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 te caigas sube 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 agarrala y pulsa X para que crezca vale está guardando la partida sí Bart ¿qué te pasa? ¿estás bien? esto es lo que nos sube hasta la luna supongo la planta estelar se mueve qué chulo el problema es ese que aquí hay una pieza se supone de mom está creciendo hacia la luna pero no sé más o sea se supone que hay otra y no sé dónde está tira directo a mom ¿puedes verla? ¿puedes ver algo? no veo nada oye eres muy mal educado no me dices nada será cara culo ahí estás ay que me caigo va te os veré aquí pues me caigo bueno pues me he caído todo bien es lo que hay 5400 metracos ¿estás con todas las piezas? ay que me ahogo pues en principio sí que estoy con todas las piezas este es el mom sí ¿qué falta? ¿podemos encontrarlo? por favor si es que falta una pieza si es que lo sabía yo vuelta a explorar si da cara culo me va a hacer volver a ver robotín tío si consigues dar dos pasos bien ¿cómo hago para reaparecerles? ¿qué? ah pues sí que era más o menos no era realmente pero bueno vamos a darlo como que sí ¿cómo hago para usar los telerooters? porque no me sale por ningún lado ninguna opción en fin no lo sé necesito la última pieza ¿dónde está? oh mira ahora puedo alejarme hasta aquí ¿en serio? voy a tener que escalarme todo esto a mano la próxima vez eso no va a molar nada ajá es que al habernos alejado me dejan alejar más el mapa eso antes no era así os lo agradezco mucho además ¿dónde está? no lo veo a ver fuera aquí venga sal sal oh mira si tengo una planta ya aquí preparadita y todo ¿vale? esa ya ostras ¿cómo lo hago? vamos a hacer una cosa vamos a primero vuela este en serio tu jetpack es una patata no sube nunca sube ah ah sube vale ha crecido la planta en serio ah pues sí no sé muy bien cómo pero ha crecido ¡ahí va! ¡ahí va! ¡eh! ¡eh! pero ¿por qué? ¿por qué me odia a mí la planta esta? venga tira para allá y sube no 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 bueno algo así me sirve vamos a ponerla aquí arriba y voy a intentar acercarme así que nada ahora volvemos ¿qué es esto? hay un 2 aquí ¿por qué hay un 2? vale en fin voy a seguir subiendo ¡qué raro! vale estamos aquí la última pieza vamos no 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 vale Heldo que el de los fails vámonos otra cosa que me habéis dicho Heldo prueba quedarte cogido a la nave a ver qué pasa vamos a probar a lo mejor muero o algo no quiero apartarme quiero saber dónde me llevas no te irás ahí va me suelta automáticamente qué cara culo me suelta eso no vale tío quería saber a ver dónde me llevaban las piezas vale otro cristal ¿por qué saltas así? vale aquí hay otro teletransportador de estos que no teletransporta a ningún sitio a lo mejor es que tengo que estar vale permitidme mis bancadas por favor claro lo lógico sería que para teletransportarme tengo que ir a uno de estos ¿no? digo yo vale tengo que llegar hasta allá madre mía madre mía la que me espera chaval no había ningún teletransporte por ahí o no me lo pareció a mí vale pues sí que es así no no ah mira sí que puedo uh pues me viene súper bien he hecho esto yo aquí no he pillado ningún teletransporte déjame salir si me dejas salir ay gracias vale pues estamos aquí qué pedazo de viaje me ha ahorrado creo que no tenemos todas las piezas de mo aún no qué pieza nos falta nos falta alguna pensaba que esta sería la última pieza por eso he venido aquí o sea que esta no cuenta como pieza vale ok vale ¿dónde estaba el teletransportador? que me ha venido súper bien vale aquí está eh vale quieto no 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 gira alrededor de esto no quiero que gires alrededor de esto bueno da igual vamos a subirnos aquí vale y la champolín caverna estatal tal atalaya aérea esto está bastante alto me gusta y ahora déjame hacer esto que es lo que yo quiero a ver me falta una pieza ¿dónde está? ¿arriba del todo? ¿tiene que estar en algún sitio arriba del todo o qué? aquí no está no me lo marca no digo yo que está en algún sitio alto ¿no? porque el resto lo hemos investigado aquí es la luna no 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 la isla de los champiñones madre mía tío qué lío para encontrar esto de verdad lo encontraremos todo temprano pero qué lío aquí había una pieza que ya la hemos recogido aquí había otra que también hemos recogido me acuerdo de algunos sitios y todo telerouter no me sirve ¿en serio? ¿pero cómo no he visto yo esta pieza? gel dogger es un manquer a ver no sé ni dónde está desde aquí uff pues no tengo muchos yo me viene mejor quedarme aquí sí ahí va yo pensaba que tenía más teleroutes de estos vale entonces hemos dicho que está al otro lado del mundo ah muy bien está en el lado opuesto del mundo ¿en serio? bueno da igual vale en fin pues yo creo que lo vamos a dejar por aquí en el siguiente vamos a recoger esta pieza y vamos a acabar ya el juego creo yo yo pensaba que este sería el último pero es que se me ha hecho llevo 31 minutos grabado ya no por nada pero en fin espero que os esté gustando yo si les gustó es que me ha ayudado un montón esto ha sido todo y hasta otra chao suscríbete al canal mí no mí dale a like si está gustado y si querés suscríbete al canal mí no mí dale like madafaka mí no mí dale a like madafaka mí no mí dale a like si te ha gustado y favoritos si te ha gustado más mí no mí no mí no mí no mí no mí